El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción realizó un trabajo investigativo ante la denuncia de alcaldías opositoras que señalan al gobierno de ahogarlas reduciendo su presupuesto. José Abraham Sánchez nos amplía. En un trabajo de campo investigativo, el Observatorio Programa de Transparencia y Anticorrupción que aglutina siete organizaciones no gubernamentales encontró el brutal saqueo en seis alcaldías donde el gobierno de Turdo perdió las elecciones municipales. Entre estas figuran las alcaldías en Ginoteca, Del Cua, La Trinidad, Wigwili, San Sebastián de Yalí, Camuapa y El Almendro. En estas alcaldías donde ganó la oposición se les dedujo sumas millonarias en concepto de pago de las calles para el pueblo. Estamos hablando de sumas que van desde los 2.4 millones de córdobas en una alcaldía hasta los 3.6 millones de córdobas directamente deducidos de la transferencia municipal. Vale la pena señalar también deudas millonarias en algunos casos con el INSS y con el SINACAM que es el Sistema Nacional de Capacitación Municipal y deudas por indemnizaciones con trabajadores que habían renunciado previo al traspaso de las autoridades municipales así como algunas deudas por servicios de telefonía e internet. Esto está aquí, lo de la telefonía e internet, porque a veces uno cree que van a ser sumas relativamente pequeñas pero estamos hablando de algunas alcaldías donde dejaron deudas en telefonía celular de más de 400.000 córdobas. La corrupción es extrema hasta con el recorte presupuestario del gobierno central. Hubo traspaso de propiedades tanto a nombre de instituciones del Estado como a nombre de particulares. ¿Qué es lo común? Por ejemplo, todos los terrenos urbanos que iban a ser destinados a cuadros de béisbol, campos de fútbol, barreras, o sea, plazas de toros, incluso de un cementerio, fueron pasados a nombre de la Procuraduría General de la República. O sea, todos esos terrenos que eran municipales pasaron a nombre de la PGR. Todos los CDIs que eran municipales pasaron principalmente al MINED y, en un caso, a mi familia. Todos los parques de ferias que se habían hecho en las municipalidades o terrenos que estaban destinados para parques de ferias, en unos casos estaban las instalaciones, en otros casos los terrenos, fueron pasados al Ministerio de Fomento Comunitario, que es el MEFCA. Centros turísticos pasaron a nombre de INETER y uno de ellos, AINATEC, y las casas maternas que habían en los municipios fueron entregadas al MINSA. Como no existen pruebas porque fueron destruidas, difícilmente podrían haber culpables. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.